Incidente con avión Pampa de la FAA en Córdoba Un oficial ingeniero con el grado de mayor, que ocupaba el lugar del copiloto, se eyectó en pleno vuelo en la provincia de Córdoba, luego de que durante el proceso de presurización se desprendiera la cúpula de la aeronave. Tras el incidente, el piloto del IA-63 Pampa II, también oficial con el grado de mayor, logró aterrizarlo, en principio sin consecuencias, y el acompañante ya fue encontrado y trasladado a un hospital de la zona para examinar su estado de salud. El incidente habría ocurrido a unos 20.000 pies de altura, 6.000 metros, cerca de un descampado entre las ciudades de Almafuerte y Río Tercero. Dos unidades de rescate terrestre y un helicóptero con paramédicos iniciaron la búsqueda del acompañante, mientras el piloto militar logró aterrizar el avión sin su cúpula y con el asiento eyector trasero activado. Aunque se deben confirmar aún las causas, se cree que el ingeniero se eyectó en el marco de la emergencia declarada. El militar que resultó herido ocupaba el lugar del copiloto, pero es un ingeniero de investigación y desarrollo de la fábrica argentina de aviones, FADEA, que formaba parte del vuelo. El comunicado de la Fuerza Aérea Argentina Poco después del incidente, la Fuerza emitió un comunicado en el que explicó que el avión sufrió un incidente, desprendimiento de cúpula, y por causas también a esclarecer, la eyección del copiloto de la aeronave. Ante la circunstancia, el oficial al mando de la máquina, realizó las maniobras establecidas para aterrizar la aeronave en la pista de la Escuela de Aviación Militar. Finalizadas las mismas con éxito, el piloto descendió sin presentar lesión alguna, al tiempo que la aeronave solo sufrió el daño detallado, agregó. Y concluyó, las autoridades del área dieron parte a la Junta de Investigación de Accidentes a fin de que se determinen las causas que motivaron el mencionado suceso. El incidente se registró esta mañana y tuvo como protagonista a Renato Juárez, quien habría entrado en pánico luego de que se volara la cúpula de la aeronave por motivos hasta el momento no revelados. Las primeras informaciones aseguran que Juárez cayó en un campo ubicado entre las localidades de Almafuerte y Río Tercero, fue asistido por lugareños, que llamaron a la policía. El ingeniero fue derivado, luego, hacia el Hospital Regional Río Tercero. El copiloto fue trasladado hacia el Centro de Salud Descompuesto. Estaba con vida. Hay que ver qué dice el parte médico, dijo. Parte médico del paciente. Diego Mendieta, jefe de guardia del Hospital Regional Río Tercero, indicó que el ingeniero está en estado reservado, estable clínicamente, con signos vitales normales. Pero, no podemos garantizar que está fuera de peligro, alertó. Consignó que los estudios preliminares están bien, sin embargo, quieren descartar un traumatismo de cráneo leve o moderado. Por otra parte, manifestó que está semiconsciente y responde órdenes simples. Respecto al accidente, Mendieta informó que el paciente dice muy poco sobre el accidente, ya que está soqueado por el trauma. Juárez tiene un primer golpe producto de la eyección con el casco y el segundo en la espalda cuando cayó al terreno, en la espalda. El avión Pampa, por su parte, luego del incidente regresó hacia la pista de Fadea donde aterrizó sin problemas.